Ahora matecitos y tengo una reunión de officers Bueno Acercamos un poco que primero viene el express Luego nos va a marcar No me marco Lo que hago es venir para acá, para que quede el tanque cuando termine Vamos al tanque Vamos a usar el portal Yo no uso el portal porque soy manco, yo tiro sprint Me pongo en esto Aquí me voy a tirar yo Témoslos Tiro aquí unas curaciones, más que todo para mí, pero también le tiro un lado El spread y después hacemos el tanque Me cadenas Perdón Perdón No, esta tot no me abandona Tiene el spread y después del spread viene el off El spread El spread El spread El spread El spread Lo mismo Acá nos curamos un poquito Esquivamos el foso que nos saltan Las zonas Nos vemos el granted El spread El atraves El spread El spread Lo pensamos el final El spread El感og El spread El��� El sunny el razo Y ahora el osso. Y vamos, y viene espacioso. Tiene el primer spread. Inherve el quinza. Para venir spread, como en control. Viene un nopap. Después de eso viene un spread. Va a encontrar en cinco segundos. Tiene un nopap. Atentos va a venir la parte difícil en diez segundos. Spread y main control. Primero ceseen. Después pegamos. Quedan opas. Tiene un nopap. Muy bien. Va a venir un último spread. Seis segundos. En dos lejos, pues el trato. Este me curo yo. Voy en control. Tengo lluvia para eso. No, 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 no. Apenas empiece la fase, reivindicaciones. Recuerden, nos attaquemos todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero que viene el knock-off. Vamos a posicionarse ahora, ¿dónde va? ¿Todo bien? Me ha ayudado un montón. Tiene charco. Ok, nos posicionamos todos en el stop de Azeroth. Rompa cadenas. Sockeamos, sockeamos todos, vamos, vamos. Tres segundos viene Spread, atentos. Spread. Anuncio Vendobantus por 500 gramos. Cuidado con el knock-back en 5 segundos. Seguiremos todo. Cuidado con el knock-back. Por que no los cojan lejos, porfa. Sockeamos estos dos. Y después de eso viene Charco, atentos. DANGER DANGER DANGER. Bien, salgan del charco, salgan del charco. ¿Tienen fusiones? O sea, en fusiones todo, chicos. A la gente. Termitores, falta Miko. Muy bien, listo. Tenemos un acerochochocho en 4 segundos. ¿Huérg Venido? Tiene un acerochocho en 4 segundos. Atento, sompan cadena. Esa hay que ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viene knockback, cuido con knockback Viene Charco, todos juntos, todos juntos Charco, Charco, Charco Juntos a la izquierda, nos movemos Ok, spread Spread Atentos, no se hallan tan lejos ¿Pueden estar más cerca? Bien, Croft tiene que jalarlo Tiene cadenas, no rompan cadenas Jalenlos nomás Cuidado con el knockback, sigan pegándole el boss Venga el boss GG Creo que ganamos, eh? No se mueran con el knockback Lo logramos ¡Gracias! ¡Felicidades! Esperemos Y justo se me apagó el mal De buen momento Jajaja Bueno, bueno, los felicito Perfecto Gracias a todos por el esfuerzo Que me dejé el portal Como si me llegaba a caer Tiro el portal para volver Y estaba en el pozo atardado Un plomo, por favor Me mató el... No, era mítico Esa bruja ha traído Listo La buena Firmitor Y cuantos festinas le sobraron Y cuantos festinas le sobraron? Eh... Medio 8 o 10 más Pero me quedaba uno más, creo O dos más A ver Pero ahora me dijo cuantos Lo que quería Obvio Salvamos las tierras de las sombras No No A mi Mir Muchas gracias Gracias, ahora puedo terminar Gracias, ahora puedo ir a matar a Rigelon Si algún killer quiere venir a mi pico recluto Buen trabajo A ver si hay algo para pasar Y está maravillosa Y se acaba Una de las mejores expansiones De World Cuatro tries Eh... Usen el addon Para rodearlo Porque me gusta mucho Ahora la pregunta es ¿Nos saldrá algo? ¡Foto, foto! ¿Y Quinzo sigue? ¿Dónde es mi que pusiste para rodearlo? ¡Tecilítido! Si, yo la voy a usar para atrás ¿Alguna quiere sacar la fotito? ¡Ribana, Quinzo! ¡Oye, obvio! Un objeto pequeño Se llama la tensión